¿Qué tal amigos? A esta hora de la mañana estamos registrando imágenes de este bus de la empresa El Dorado que viene de Lima y está desembarcando aquí en el paradero de Chocope. Lo lamentable, señores, es que el pasaje se ha incrementado casi el doble o el triple, digamos. Anteriormente el pasaje tenía un costo de 70 nuevos soles, ahora les están cobrando de 180 a 200 nuevos soles. Este es un abuso y las autoridades poco o nada hacen. El respaldo que tienen estas empresas es la oferta y la demanda. Señora, buenos días. ¿Qué desea? ¿Cuánto le han cobrado el IVA a Chocope? 200 soles, señor. 200 soles. La pasajera manifiesta que 200 soles le han cobrado. Anteriormente, ¿cuánto estaba el pasaje? De 90, 70. De 70 soles a 200 soles se ha incrementado el pasaje desde la capital de la República hacia el Valle de Chicano. Señora, buenos días. Buenos días. Estamos en pandemia y los baños es asqueroso. Los baños están horribles. Es una pestilencia los baños. Acá están los baños asquerosos. ¿Cómo califica el servicio de esta empresa? No, mire, yo estoy pensando con discapacidad, pero por ejemplo, cuando voy a coger taxi, no me quieren. Me anoche, me vino desde las 7 de la noche para coger el taxi y nadie me quería recoger. Porque la agencia, tenía que estar 7 y media en la agencia. Ocho de la noche, yo, con ajuste hemos llegado cuando el carro ya estaba por salir. ¿Cuánto ha pagado usted? 180 ha pagado yo, 200 de la agencia. ¿Aquí solamente estaba a 70 soles? Sí, yo, bueno, siempre he viajado porque siempre voy abajo, pago 80. ¿Qué es el abuso? Sí, pero ahorita no, lo que me preocupa ahorita es mi silla de ruedas. 50 a 200 soles el pasaje desde Lima hacia Chocopo. No, que falta mi... Yo me preocupo... Encima el mal servicio. Sí, tenía que prestar silla, mire, porque digo, mi hijo, presta una silla porque yo no me puedo movilizar sola. ¿Esta empresa no cuenta con silla de ruedas para las personas con discapacidad? La verdad no sé, no lo sé. No lo sé. ¿Cuál es su nombre, señora? Betty Ábalos. Voy a esperar el otro carro que viene también de Lima. ¿Vetty Ábalos? Sí. ¿De Magdalena? De Magdalena de Cabo. En conclusiones, señora, ¿cuál sería su exportación a las autoridades? Mire, la vez pasada vine, viajé en el mes de octubre y como yo no puedo, mi hijo me ayudó a subir. Y una silla también me ayudó a coger mis bultos. Estábamos subiendo y el carro arranca y me golpeé todos mis brazos, mis rodillas y mi hijo se me vino encima. Y la silla se fue hasta el fondo, se golpeó también. La misma empresa. La misma empresa, sí. Nosotros le dijimos al carro que espere. Y a mí me lo guardaron por allá. Sí, yo tenía que bajarme todavía, estaba ayudando a mi mamá. El carro arrancó sin esperarme a que yo baje y simplemente se aventó. Sí, que mamá pueda subir bien a su centro. Me golpeé mis rodillas, mis brazos, mi muñeca. Teníamos varias semanas, estaba armada con mi muñeca. Y ahora miren mi silla de ruedas. En la agencia, mi hermano, ella la agarraba. Yo le he visto cuando nos subieron mis cosas. Y le digo, nos hemos ido a Plaza Norte. Y yo le llamo a mi hermano y me dice que en el siguiente carro lo están enviando, me ha dicho. Estoy esperando el siguiente carro. ¿Puedo esperar otro carro? No sé a qué hora se ha llegado. ¿Puedo? Buenos días. ¿Cuánto está el pasaje desde Lima a Chocote? 50 soles. Estamos viendo que 200 soles está en el boleto. No sé, señor. ¿Es incremento, amigo? No tengo conocimiento yo, señor. ¿Usted no trabaja para El Dorado? No, soy ayudante. ¿Es ayudante? Ayudante. ¿Me conoce? Se atienen de dar declaraciones los señores de la empresa El Dorado. Lo cierto es que hemos visto el boletaje 200 nuevos soles. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Cómo tienes que hacer? Estamos trabajando al igual que usted. ¿Qué haces? Sí, 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 sí. Se pone un rebase de los señores de la empresa El Dorado. No me interesa el parado que quiero ir de cara, mijito, carajo. ¿Has y en la mañana? ¿Qué va a estar acá? Casa Grande, carajo. Casa Grande. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora, compadre? ¿Qué haces ahora? 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 Caramba. ¿Me sentí un puto de remonte? ¿Qué haces ahora? Se ponen en reacio los señores de El Dorado. ¿Qué tal, amigos? A esta hora de la mañana estamos registrando imágenes de este bus de la empresa El Dorado que viene de Lima y está desembarcando aquí en el paradero de Chocope. Lo lamentable, señores, que el pasaje se ha incrementado casi el doble o el triple, digamos. Anteriormente el pasaje tenía un costo de 70 nuevos soles. Ahora les están cobrando de 180 a 200 nuevos soles. Este es un abuso. Y las autoridades poco o nada hacen. El respaldo que tienen estas empresas es la oferta y la demanda.